Y aunque grandes compañías de internet siguen dando carreras para poner un parche a sus sistemas de seguridad, aún no pueden garantizar que sus cuentas o información confidencial estén fuera de peligro de caer en manos inescrupulosas, sobre todo después de que se alertara de un grave error del software en el protocolo de encriptación OpenSSL, que ha comprometido seriamente desde el 2012 la seguridad de dos tercios de las páginas web existentes. Esto es una vulnerabilidad que ha sido expansiva y que ha tenido uno de los impactos más grandes hasta ahora en el internet. La falla bautizada como Heartbleed o corazón sangrante fue localizada por ingenieros de la multinacional Google y según la página creada para explicar el incidente Heartbleed.com, el error puso al alcance de cualquier pirata cibernético, información privada y protegida alojada en servidores que usaban OpenSSL, que es una codificación de seguridad de uso extendido en internet. El problema es que no sabemos quién entró, cuántas veces entró, si esto fue una organización, si esto fue un error involuntario o si esto es un gobierno que está detrás de esto para abrir toda la información encriptada. Aunque Yahoo, Google, Facebook, YouTube, Twitter, Blogspot, Amazon, Wordpress, que utilizan SSL, repararon el fallo, luego de poner en marcha parches, aún sus páginas están expuestas a cualquier pirata informático, según los expertos. Si quieres sentirte seguro, trata de no entrar en el internet en los próximos días. Sin embargo, los especialistas cibernéticos tienen una recomendación para todos aquellos que quieran o deban seguir usando sus redes sociales o sus páginas web. Claro que tenemos que cambiar la contraseña regularmente y este es un tremendo momento para aprovechar este momento y cambiarlo. Hasta ahora no hay constancia de que los piratas informáticos hayan descubierto este fallo en el sistema operativo, pero según los especialistas es posible que lo hayan hecho sin dejar rastros. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.